Acá llegamos a uno de los sitios históricos de la ciudad, Templo del Congreso, muy conocido porque aquí se firmó la Constitución donde se creó la Gran Colombia, que en ese momento era Colombia, Venezuela y Ecuador, inicialmente. Bueno viajeros, buenos días. Les saludo desde Pamplona, la ciudad universitaria de Colombia. Me siento viejita al lado de tantos jóvenes. Estos niños están muy chiquis, pero me antojaron de volver a la universidad. Hola, les voy a dejar un video en YouTube muy bacano. Voy a tener aquí una conversa con ellos. Mírenlos aquí, ¿están? Todos moteros, ¿no? Claro. Hola. Y nada, súper chévere porque voy a escuchar cómo es la vida universitaria acá, cómo es vivir sin papás ni nada, porque la mayoría de ellos no son de acá, sino vienen de afuera y viven solitos. Vamos a ver, ¿ustedes qué harían si viven solos, no tienen ningún control, si estudiarían? Entonces les cuento por YouTube. Pamplona es conocida como la ciudad estudiantil del oriente colombiano. Hasta allí llegan cada semestre jóvenes de todas partes del país, especialmente del llano y la costa, a cumplir con sus sueños, lo que hace que se genere un intercambio cultural muy interesante. Esta fue la razón por la que decidí compartir con ellos una linda charla y escuchar sus experiencias. Bienvenidos a la capital de la neblera. ¡Suscríbete al canal! Ingeniería industrial, ingeniería agrónoma y antitex. Oye, bien. Y negocios internacionales, o sea, nada que ver con ellos. ¿Cuál es el tema de mi servicio para acá? Pues la verdad, desde mi punto de vista, o desde mi punto personal, es porque uno se quiere superar y tal vez, digamos, en mi departamento que es Casanare, tal vez no he encontrado una universidad que valiera un semestre de 800 mil pesos y que, pues, por lo tanto, fuese aceptable, ¿sí? Porque, digamos, van a un semestre de 4 millones y 5 millones. O sea, eso es importante. Esa universidad es pública. Sí, es pública. Sí, es pública. Pero es muy duro entrar. La universidad acá no es pública sola, sino es pública privada. Sí. Entonces, tú entras por IFES, pero no es como tan estricta en el puntaje como lo es la nacional o la UIS o pública. O sea, si te fue bien en el IFES, pasas. Pasas. Bueno, el IFES es una prueba que se hace aquí en Colombia, en 11, que es el último grado, a todos, a nivel nacional, no importa el colegio donde sea, todos tenemos que hacer IFES para podernos graduar. Entonces, ¿ustedes eran pilitos? Pues, sí, 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 pues, ¿qué les fue ahí? Pues, lo que pasa es que anteriormente la universidad no tenía como tantos estudiantes. Y como que aceptaban, digamos, de una carrera X, digamos, psicología, aceptaban 100 pelados de psicología. Sí. Hoy en día, en psicología aceptan 35, no más. Sí, ¿me entiendes? O sea, hoy en día es más difícil entrar a la universidad que anteriormente. El mismo, uno vive solito, solito. Acá todos compartimos. ¿En apartamentos? Sí, no relativamente. Es muy poco los apartestudios que vivan estudiantes, porque son muy costosos. Si se graduó a mucha gente, lo preguntes por qué, si no tienes esa presión de los papás. No, no se graduó a mucha gente. Las gradas están muy abundantes. Digamos, en ingeniería se graduan 3, 4 pelados. En algunas ingenierías, ¿no? Pero el estudio es pesado o es simplemente por eso, porque se pierden en el estudio. No, es pesadito, sí, el estudio es pesado acá. El estudio es pesado. Y va de la mano con... Y también va de la mano con el... Dependiendo de la mano. Dependiendo de la mano. Dependiendo de la mano. Y como tienen esa presión, como oye, a los trabajos, estudia, vaya clase. Yo ahorita, los de Julillas me sorprendió. Todos son muy jóvenes y tú tienes tu negocio. Sí. Leo también. Pues sí, tú me contaste que trabajabas, pero ella también es mamita. Entonces está estudiando igual a lo lejos, está haciendo el esfuerzo. Eso es de admirar muchísimo. ¿Cuánto es el estudio? 21. 21 y ya tiene su propio negocio produciendo ya. Yo soy de un pueblo de una zona catalogada como Alto Riesgo. Alto Riesgo, no, perdón. Alto Peligro, zona roja en Colombia. Sí. Es catalogada la zona así donde hay presencia de grupos armados, armados de la ley. Porque decidí estudiar en la Universidad de Pamplona. La teología de pensar de las personas de mi tierra son como los muchachos del colegio. Tienen que trabajarse para conseguir una mujer y tener muchos hijos y vivir como al lado de los papás, mantenidos por ellos. Pero hay personas que son los osados, que no tienen ese tipo de vida, sino que quieren superar. No hacer lo que la gente comúnmente hace, sino estudiar una carrera universitaria, profesional, para tener mejores oportunidades de trabajo, de acceso a una mejor vida que es lo que uno busca. Lo que tú dices es súper importante, lo de la zona roja. Porque en una zona como esas, y más en este país, los chicos podrían tener la posibilidad de irse con ellos, ¿no? Sí. Porque es otra posibilidad, no toda la gente que está allá está obligada. Muchos se van por voluntad propia, ¿verdad? Ya tenemos una conversación con los chicos aquí, muy chévere. Miren esta nebulina de acá. Ya voy saliendo para Bucaramanga, pero antes, miren que me acaban de dar un regalo súper lindo. Y es una agendita con el logo mío, donde voy a ir guardando como todas las memorias del viaje. Y aquí estamos saliendo de la parte alta de Pamplona. Ya vamos camino a Bucaramanga. No sé si alcanzan a ver la neblina que hay. Brutal. Anoche se vio en un aguacero terrible. Bueno, miren, ni siquiera se alcanza a ver mucho la ciudad. Miren, y toda esta es la famosa Universidad de Pamplona. Vamos a parar a tomar una fotito. Qué interesante, qué chévere. No, no. Vamos a parar a tomar una forzón. Aquí vamos subiendo el famoso páramo de Berlín, en este lugar tristemente han muerto algunas personas, inmigrantes venezolanos que han decidido subir todo esto, lo han hecho caminando y bueno, hay varios casos registrados de personas que han perdido su vida, porque hace mucho frío, está muy alto. Estas son de las cosas peligrosas de esta ruta, mucha tierrita, miren, convertida en barro, turbas muy cerradas, si se va rápido, chao al piso. Ya no ve, no se ve absolutamente nada. Bueno, y aquí los famosos pare y siga, que en toda Colombia hay, ténganlos muy presente cuando vayan a organizar sus rutas, porque esto les suma bastante tiempo. No sé si alcanzará a ver, pero ahí hay gente caminando, son venezolanos que vienen en búsqueda de un futuro. ¿1500? Sí. Ya menos de dulce, porfa. ¿Entonces estará demorado este? Me imagino que sí, el otro estuvo demorado que el pasado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gracias. 45 minutos esperando. ¿Ah? Parijillas, cosa loca. Pigatoros miren esto, aquí estamos! Cruzando el famoso páramo de Berlín, muchos cultivitos de cebolla, mucha montaña, mucha curva, muchísima niebla y frío tan brutal. Здесь Colom-Bia en 80 días desde el páramo de Berlín caminó a Bucaramanga. Ya bajó un poquito el frío, la negrina y otros paisajes me recorreron a la sierra peruana. Y aquí tenemos el famoso páramo de Berlín, muchos cultivos de cebolla, mi papa ahorita, papa amarilla y papa negra. Mucho frío, mucho frío y bueno precaución en esta ruta porque no se ve nadita, nadita. Y aquí hasta en las montañas hay pedajes. Este es el pedaje Pikachu, súper estrecho acá, muy malito. Y me dijeron que hay un viejito para poner calcas, vamos a mirar si es acá. Miren, les muestro, este es el peaje Pikachu, allá está Cayita y aquí hay un restaurante donde les recomiendo parar porque miren, aquí hay calquitas, acá quedó la mía. Hay muchas y aquí el recomendado es venir a tomar agua panela caliente con esto que aquí llaman matrimonios. Esto se les llama cuquitas, ¿cierto? Como cocas con queso adentro, son súper ricas. Entonces, miren, aquí les recomiendo, seguimos ruta. Llegamos, miren, Bucaramanga, la ciudad bonita desde las alturas. Llegamos, nos aguantamos el frío y todo. Gracias por un día más. Aquí ya vamos entrando por la ciudad. Voy despacito porque me voy a encontrar con un viajero de acá también, con él y con su esposa. Entonces, me acabaron de llamar que ellos ya venían subiendo, entonces nos vamos a encontrar en el camino. Parece que hoy hay protestas en la ciudad por un pico y placa que están implementando. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo vas? Bien. Casi no llegó. ¡Miren! Tengo un montón de ropa. ¿Qué quiere hacer? ¿Llegar a la casa? Sí, no sé. ¿Vamos a mirar? Para que quiten. Listo, vamos de una. Ok, lo juntamos. Pues yo le dije a un chancho, pero ya están instaladas a las ocho. Ah. Para que las conozcan o... Sí, ahorita más ratico vamos. Ahí está, echamos la copota. Listo. Bueno, entonces aquí ya vamos. Con el viajero adelante, vamos para su casa. Y el puente famoso de Bucaramanga. Aquí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!